Celebro el que se esté inaugurando esta fábrica de Nestlé. Como lo mencionó Fausto, desde los primeros días de mi gobierno nos entrevistamos en Palacio Nacional y se tomó el acuerdo de ayudar, de facilitar trámites para que este ideal, este proyecto, se convirtiera en lo que es ahora una fábrica, una realidad. Ayudó mucho el gobernador de Veracruz, Huitláhuatl García, y la presidenta municipal del puerto de Veracruz. El programa Sembrando Vida es el programa más importante del mundo en reforestación. Estamos invirtiendo, y es inversión pública, mil cuatrocientos millones de dólares al año. Y se están sembrando más de un millón de hectáreas y trabajan como sembradores 420 mil productores, ejidratarios, pequeños propietarios. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchos de los que participan en este programa están sembrando café y van a tener la oportunidad de vender su grano y tienen la posibilidad de mantener un ingreso hacia adelante. En Veracruz van a seguir las inversiones. Acaba de firmarse un acuerdo para extraer gas aquí frente de Lerdo de Tejada, en el mar. Es una plataforma, la Cash, y es una inversión de mil quinientos millones de dólares. Vamos a tener gas y se va a ampliar la fábrica de fertilizantes en Coatzacoalcos. Mañana vamos para allá y va a seguir llegando inversión a Veracruz. Gracias. 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 Gracias.